En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se nos regala como Salvador del mundo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un niño a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al desaparecer, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa. La profecía de Isaías, lo que había sido anunciado largamente y en la esperanza de un Mesías para Israel, se cumple en la persona de María la Virgen. Ella es la portadora de traer al mundo al Dios con nosotros. Quisiéramos cada día más confiar en esta promesa de Dios, creer en lo que Él le ha dicho a nuestros antepasados, lo que nos sigue diciendo ahora a cada uno de nosotros. ¿Cómo prepararnos al misterio de esta natividad? ¿Cómo poder hacer vida el reconocer que Cristo sigue naciendo entre nosotros, que sigue presente en medio de nosotros, que nunca nos dejará solos como lo prometió al final de este mismo Evangelio, porque está con nosotros cada día? ¿Cómo creer que de verdad Dios está vivo? Qué hermoso poder dar testimonio, no sólo en Adviento, sino cada día con nuestra fe concreta, con nuestros gestos, de que creemos y practicamos este núcleo de nuestra esperanza. El Dios con nosotros, el que vino, el que vuelve a venir ahora en Navidad, quiere que demos testimonio de Él cada día con nuestra vida concreta. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me una o del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les acompañe el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.